Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer y un honor estar otra vez con ustedes presentando esta vez este hermoso libro de la doctora que nos acompaña Diana Arauz Mercado, gran defensora de las mujeres y precisamente este libro gira en torno a este tema, se llama Pinceles Olvidados, Mujeres Artistas, Siglos X al XVI. Doctora, ¿por qué nos platican un poco sobre este libro? Sí Carlos, con mucho gusto, pues Pinceles Olvidados, Mujeres Artistas, Siglos X al XVI, hace parte de la última investigación que oficialmente inicié aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La idea fue rescatar a las mujeres a través de la historia, no soy historiadora del arte, pero sí historiadora de las mujeres, y bueno pues el libro, el material se concreta en este libro de 400 y algo de páginas, pero pues se inicia hace muchos años, por allá en la década de los 90, cuando fui recopilando materiales mientras empezaba a estudiar la historia de las mujeres desde el punto de vista jurídico, y bueno pues me fui quedando con algunos materiales muy interesantes desde la década de los 90 en relación a lo que habían hecho las mujeres en las artes, las mujeres como litógrafas, etc. Bueno, pues de aquí nace esta obra, Pinceles Olvidados, tratando de rescatar el trabajo tanto de las mujeres laicas como de las religiosas a través de estos siglos. El libro pues viene acompañado de 220 imágenes para apreciar a todo color el trabajo que hicieron estas artistas, algunas conocidas al día de hoy, otras no, y me pareció por eso interesante seguir con este rescate desde la historia de las mujeres, el género y por supuesto dentro de la historia del arte. Cabe mencionar también la importancia de este tema en relación a los museos actuales, es decir, los museos especialmente en Europa, España, Francia, Italia principalmente, han hecho un rescate las últimas dos décadas respecto a estas obras pintadas por mujeres. Es decir, pues nos encontramos con una temática también desde el punto de vista museístico, muy interesante, la cual, bueno, pues se expone en este libro. La idea es disfrutarlo, principalmente no es un libro para expertos, el libro pues está abierto para historiadores del arte y también para quienes nos iniciamos en estos temas, y la idea pues es conocer esto, ¿no?, un poco lo que hicieron las mujeres laicas y religiosas y también las mujeres que trabajaron en las cortes. Entonces, pues los invitamos a leer este libro que en verdad creo que les va a gustar mucho. Gracias. Ahí lo tienen amigos en voz de la propia autora, de verdad tiene unas láminas preciosas y sobre todo es esta reunión de obras de mujeres que pocas veces tenemos acceso. Y bueno, si están interesados en adquirir un ejemplar, pónganse en contacto en nuestra página de Facebook del programa Editorial WAZ y con gusto podemos responderles. Les agradezco mucho la atención. Gracias, doctor. Gracias.